Pese al temor de Conagua de que se construya el relleno sanitario en la parcela 8990, debido a que podría contaminar el manto freático, Ricardo Velasco Rodríguez, regidor del Ayuntamiento Benito Juárez, aseguró que esa preocupación es infundada, ya que estudios hidrológicos demuestran lo contrario. El concejal destacó que prácticamente el municipio tiene toda la documentación liberada para que la parcela 8990 sea utilizada en los próximos seis meses para depositar la basura. Ahorita tenemos el 11-13 con una vida útil de aproximadamente cinco o seis meses, entonces estamos nosotros en tiempo para poder prever cualquier situación de emergencia. En torno a que la semana no brinde el permiso de impacto ambiental, el concejal manifestó. La objeción que ha habido ha sido por parte más que nada de CAPA y de la gente que maneja la situación de la Comisión Nacional del Agua, pero sin embargo se ha demostrado con estudios hidrológicos por parte del Colegio Nacional de Geólogos de que no hay problema alguno. Abundó que este tema es el que se discute y que los temores de Conagua, de contaminación del subsuelo y del manto freático son infundados. De ninguna manera, porque además trae especificaciones muy precisas y muy especiales para el tipo de, en la zona en donde se encuentra el terreno. En la lente Alejandro Jiménez y en la información, Renan Moguel para Notivisión.